Hola, buenas, aquí AlecRoll. Estamos en Pixel Piracy otra vez. La verdad es que os estaréis preguntando por qué no he subido el capítulo de la actualización de esta semana. Me estoy esperando... Book, book, book. Book? ¿Qué es esto? Book! Book, book, book. Book? No sé si es book o no, pero bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Bueno, Imperio, venga. ¡Ah, saco, Paco! Bueno, no he hecho la actualización de esta semana porque me estoy esperando a la siguiente. Que estará ya... Tendré varias cosas que decir. Y bueno, yo os informaré de las anteriores y de las... De la que haya salido, claro que sí. Venga, todos para abajo. Que creo que se va a liar parda aquí. Todos para abajo, eh. A ver. Me encuentro en el Imperio. Me están... Me están molestando los del Imperio. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Hasta luego! Que no vuele nadie, por favor, eh. Estaría bien. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Has muerto alguien? ¡No! ¡No! No me gusta que muera gente. ¡No me gusta que muera gente! ¡No me gusta el nivel 6! También te lo digo. No me gusta el nivel 6. ¿Y este bug? ¿Qué pasa con el bug este? No veo nada bien. ¡Uf! El Imperio me acorrala, eh. Tengo que huir de esa zona. ¡Uf! 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 Bueno, veo que esta batalla la tengo que hacer sí o sí. Así que, si la tengo que hacer, lo vamos a intentar de alguna manera... No sé cómo. No sé cómo, sinceramente. No sé cómo, no sé cómo. No tengo ni idea. Elvio, dime, ¿qué hago? Esta batalla contra el Imperio me cuesta, eh. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que nadie muera! ¡No! ¡Cañones no, eh! ¡Uf! 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 ¡A ver! Que no veo bien. Vale. Estáis todos, ¿no? Sí. Son 12. Transgatores de 15. ¡Venga! ¡No, no, 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 no! Leandro quiere volar. Pero no volará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a hacer que Leandro no vuele. ¿Cómo? Pues, en el último momento, si pudiera... Le voy a poner... Le voy a poner en salvavidas. ¿Eh? A ver qué pasa. ¿Leandro? ¡Leandro, vuelve! Vale, ya ha vuelto. Sí, 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 sí. Ahora me gustaría centrarme en mis tripulantes. Vale, Leandro ha vuelto. Entonces, si nadie más vuela estaría guay. Quietos todos. Todos bien de vida, sí. Oh, han soltado muchas cosas. Quietos. Vale. Y hemos ganado. ¡Perfecto! Y Leandro no ha muerto. Ha habido un pequeño ahí... Historia. Pero bueno, a ver aquí un cofre. Mira, un salvavidas más. Me gusta. Es para arriba, a ver qué hay. Coge todo, capitán. Todo. Al barco. Vale, veo que ya se me están quejando. ¡Hasta luego, barco imperial! Vale. Se me están quejando. Entonces... Taberna. Uh, la, la. Se le he ido la olla, yo creo, eh. A lo del mapa. El mapa está bug. Vamos a intentar llegar a una caverna. Sería bien. Os voy a decir que... El siguiente capítulo, en teoría, es el directo. Como todos sabéis, cada cinco capítulos hay un directo. Vale, pero no sé si lo podré hacer en directo. Vale, yo os informaré. Vale, si no es ese, si será el siguiente. No lo sé, no lo sé. No lo sé. A ver qué hay por aquí. Ah, taberna. Uf. La, 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 la. Vale. Muy bien. A ver, voy a poner esto. Tiki. Tiki. Algo que haya cogido. Interesante. No. No he cogido una interesante. Bombas. Pero. Para lo que me sirven. Cañones. Comida. No tengo comida porque no tengo pescador, ¿no? Interesante. Interesante. A ver. Vale, otra misión me da. Ah, no. Ya la, la otra. Ya iré. Tranquilo. Tranquilo que quiero contratar a otro. Anda, hasta luego. Pues venga, tocad para mí. Muy bien, ¿eh? Vale. Let's War Show. Va. Para mí. Ya es el pescador. Let's War Show. Tengo el de esto de pescar, a ver. Creating. Fishing. Pescarás, pescarás. Ya te digo yo que pescarás. La, 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 la. Que si no me quedo sin comida. Un pescador. Tabito no sube de nivel. Jason Nistre tampoco. Buf. Buf. No tenemos nivel. Venga, todos a comer. Todos vuelvan, va. Que nos vamos a subir de nivel. Guau, cuánto lag. Cuánto lag. Ah, bueno, mira. Por lo menos va pescando ya. Let's War Show. Venga. Pesquen. No tenemos comida. Vayan subiendo. Vale. Veo que nos podemos ir. ¿A dónde? No lo sé. ¿Algún nivel 4, 5? Es que el mapa no me entero, eh. Mira, nivel 4. Está fácil. Nivel 4, va. Vamos a conseguir dinero y experiencia. Porque si no... Mal vamos. Vale. Que los nuevos tienen que aprender a limpiar. Tienen que limpiar. A ver. Los nuevos... Les voy a dar nivel. Pop. Pop. Y así les puedo enseñar... A limpiar. Toma ya. Tabito limpiador. Jason. Jason Nistrey. Y... Subimos de nivel. Para poder hacer limpiador. Vale. Y dos que limpien. Más. A la crew. A ver qué pasa. No sé si limpiarán mucho, pero... No sé si limpiarán mucho, pero... Ellos lo intentan, eh. El combate nivel 4, que eso está fácil. Está fácil. ¡Land ojo! 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 No nos dámamos los listos. ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quidado! Ya está. Bueno, el nivel 4 es fácil Capitán, revisa todo Un poco, sin caerte Capitán, sube Vale Reventaremos el barco Y vamos a ir para abajo Mi idea es Ir a por los vikingos Que son la facción que nos falta por ver Y que estarán aquí abajo Así que, allá vamos Vamos para abajo Y así en el capítulo 15 O en el directo del capítulo 15 No sé si en el directo aún Veremos los vikingos al menos No sé si llegaré en este capítulo Pero bueno, lo intentaré Venga, limpiad Nos queda mucho por limpiar No limpiar, no limpiar Bueno, el pescador va pescando Que ya es mucho Comida hay de sobra Los barriles están llenos Bueno, quedan dos por llenar Pero, venga, upgrade Todo es para abajo Que llegamos ya A la batalla Combate nivel 4 Venga Ostras El bug este es graciosísimo Venga, venga Ya está Cuidado Capitán ahí volando Y voló Venga, tripulantes Eh, mira como cantan Acción nueva Oh, qué bonita Me encanta la música Así que claro Me declaro fan Me declaro super fan De la música de Pixel Piracy Que están me viendo ahora Eh, está muy abajo, ¿no? Bueno, combate, combate, combate Llegaremos a algún lado Seguir cantando Seguir cantando, va Me gusta Al final me las sabré De tanto jugar Me encanta Venga, combate Esto está chupado Es que Está raro el bug No, 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 no No ¿Quién tú eres? Cebollino te voy a llamar Tabito Está a punto de morir Lo salvaremos Tirándole Un salvavidas épicamente Tabito, no mueras Vuelve Guau No sé si hemos perdido a alguien Voy a revisarlo No No, no hemos perdido a nadie Tabito ha vuelto Hemos tirado un Un salvavidas así En el último momento Súper épicamente Debería comprar salvavidas Para todos Tal como estamos Pero bueno Son caros Coge cosas Coge cosas Botas Botas de movilidad Que no muera nadie Voy vigilando Vale No muerto nadie Reventamos todo Hasta luego La verdad es que en nivel 4 consigo muy poco dinero Pero bueno Vamos hacia esto Vamos hacia esto Vamos a por ellos Chicos Chicos Uy Que tiene muchas bombas Que lanzan Que no veo nada Quieto Todo es bien de vida Vale Que no veo No 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 Ha muerto alguien No sé quién Este ¿Quién tú eres? ¿Quién es? Es Guincho Es Guincho ¿Dónde está es Guincho? No Han muerto muchos No me da la gana A ver A ver ¿Por qué peta todo? Pa, 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 pa Reacción en cadena ¿No? Parece Quiero ver esta ciudad Que hay Vale Me encontraré con estos De nuevo Pero bueno Y el médico no funciona El médico no funciona No me cura La verdad es que no cura Debería curar Pero no Encuentro estilo Vamos a ello Venga Quietecitos, eh No la liéis No petéis todo No, no, no Porque se cae la gente ¿Quién ha caído ahora? Es muy frustrante Que la gente se caiga En fin Muy frustrante Todos abajo Y no os caigáis ninguno Que estáis locos ¡Estáis locos! Venga, ahora es la buena No caiga nadie Por favor ¿Pero qué pasa aquí? Se ha hundido alguien ya, ¿no? Ah, no De momento no A ver Estamos todos Vale Ha sido todo muy raro Porque la gente ha volado Y no he visto mucho Pero Dinero, dinero ¡Uy! Dinerito para mí ¿Te has conseguido? Combat Focus Muy bien Nos vamos Seguimos en la ciudad Ciudad Miracles Debería haber ido a la misión Pero mira Me he rayado Prefiero ver a los vikingos Que es la opción Que nos falta por Ver Que llevan Y Como están Uf Hueco por aquí Hueco por allá Esperemos que haya una taberna Vale, estupendo No hay nada Muy bien Vamos a ver Que se vende por aquí Vale, pone taberna Eso es una Fastidio Importante Tripulantes Tiren para arriba Por favor Capitán va a ver Que venden aquí A ver Voy a vender los cañones Que tengo 13 cañones Y Comprar Ni idea Wood will No Wood will Sale Wasp Que en principio Lo tengo todo Poco más historias de estas Pero Dos green wheels Se voy a poner Green wheels Aquí Aquí Va Para que mejoren Sus armas Vale Ya estamos todos dentro Así que nos vamos Aquí Hay nivel 5 Bueno Parece que alguna de estas Tiene que haber una taberna Digo yo Si no Lo tenemos mal Lo tenemos muy mal La verdad Pero es lo que hay Es lo que hay Venga Vamos para abajo Bella se me están quejando Pues tú verás A ver Encuentro Encuentro steel Vamos a ver Uy 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 Hay muchos eh Esto no me gusta No 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 vayas tú solo Gonzalo 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 ¿Qué le hacéis a Gonzalo? A ver Bueno para curarle Bananas Hasta luego Gonzalo 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 Tú Vuelve al barco ¿Puedo decirte así? ¿Sí? ¿Vuelve? ¿Sí? Nessi, Santiago Bien, 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 bien Chicos, 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 chicos ¿Los tengo todos? Sí Sí A todos abajo Y ya está El capitán ni ha bajado ¿No? Últimamente Ha petado algo Pero no No sé el qué Volved Que el capitán va a coger cosas Capitán Eh, no volvéis Aquí en cofre Coge lo todo Uy, azúcar A ver, capitán Sube Ah Le cuesta Cuatro mil Necesitamos tabernas ya Urgentemente Sí Taberna ya A ver qué tal A ver Urgentemente taberna Y que se curen Uff Va a estar más complicado Taberna No taberna Pues no bajéis No bajéis No bajéis No bajéis Que nos vamos rápido No Volved Jason Volvemos Volvemos ¿Ves? Ya se me están enfadando O sea O aquí hay taberna O tendríamos un trole Safe game Venga Ya hay uno enfadado ¿Quién está enfadado? Por cierto Gonzalo le pagamos el salario Sin problema Así no me la lía Uff Se están enfadando todos Se están enfadando todos Se están enfadando todos Taberna Vale Tenemos un problema Ya Tenemos un problema Muy grave No hay taberna Y no puedo pagar a todos Así que Uff Adiós dinero Ah Puedo comprar Ron Aquí Y ahora Ron Uy 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 Que sería parda Sería parda Sería muy parda Uff Uff Se estarán matando Eh Ron 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 Ah Saco Rápidamente Ron A ver todos a tomar Ron Funcionará No funciona Porque Se enfadaron todos La he liado parda A todo el dinero Para nada La he liado parda Veremos si se recuperan con Si Si pero mira 5000 En moral Una que estaréis contentos Que fallo Que fallo Más Tonto En fin Bueno aquí están los vikingos Que bueno Algo es algo Nivel 7 por eso Madre mía En fin Lo dejamos por aquí Nos vemos en el 7 capítulo De piche el pirecí No sé si Será en directo O no Pero os avisaré con tiempo Así que nos vemos En el siguiente capítulo Que será el 15 Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Y darle a like Y comentad Un saludo a todos Y venga hasta luego